El avión cobra vida con estruendo y pronto está rugiendo por la pista. Miras por la ventana y tu corazón se acelera. ¡Qué emocionante irse de vacaciones! ¿Por fin? Es solo una vez que estás por encima de las nubes a 10,700 metros que te levantas. Miras hacia el pasillo y notas que la puerta de la cabina está abierta. Para tu creciente horror, te das cuenta de que está completamente vacío. El piloto está durmiendo una siesta en algún lugar. ¿Se ha ido a descansar o no hay nadie volando esta cosa? Le preguntas al asistente de vuelo quién te dice la verdad. El avión es completamente automático y no hay nada que puedas hacer. Los aviones autónomos ya no son cosa de ciencia ficción. Ya están aquí. Muchas compañías dicen que los vuelos de pasajeros sin piloto son simplemente un caso no de si sucederá, sino cuándo. El problema es convencer al público en general de que está a salvo. Algunos no se dan cuenta de que una vez que se apaga la señal del cinturón de seguridad, es probable que su avión de pasajeros típico ya esté volando solo. El piloto automático puede incluso subir, bajar y girar según las instrucciones. Ya nos ha volado un sistema automatizado. Simplemente no nos dimos cuenta de hasta qué punto. Un avión comercial ya puede aterrizar solo, aunque es complicado de configurar. Actualmente todavía se requieren dos pilotos bien entrenados en la cabina. Por ahora, muchas empresas como Merlin Air han estado probando pequeños aviones de dos motores para volar automáticamente en el desierto de Mojave. Airbus realizó su primer despegue totalmente automatizado en diciembre de 2019, aunque había dos pilotos en la cabina, por si acaso. Algunas empresas están desarrollando hardware y software para modernizar aviones más antiguos. El objetivo es replicar todo lo que puede hacer un piloto, a través de un conjunto de sistemas informáticos. La barrera, dicen, es más humana que técnica. Falta de confianza a la antigua, el término técnico para el miedo a volar se llama aviofobia. Afecta a millones de personas. Hasta el 40% de todos los viajeros que están volando no están particularmente felices por eso. Entre el 2,5 y el 5% de la población está tan ansiosa que no volará nunca. Y sin embargo, las estadísticas revelan continuamente que volar es uno de los medios de transporte más seguros, ya que casi el 95% de las muertes por transporte en los Estados Unidos ocurren en las carreteras. Si tuviera que volar 800 kilómetros todos los días durante un año, el riesgo de muerte todavía es de solo uno en 85 mil. O para decirlo en términos más simples, para el estadounidense promedio, el riesgo de un accidente grave es solo uno en 11 millones. Hay muchas más probabilidades de ser alcanzado por un rayo. Las empresas pueden beneficiarse al ofrecer ejercicios de respiración y otras estrategias para que sus clientes se sientan más cómodos. Es sorprendente que las aerolíneas aún no hayan implementado una variedad de programas para que los viajeros se sientan más relajados. Después de todo, muchos de estos accidentes aéreos son causados por errores humanos. Ser automatizado puede ser una opción más segura. Luego está el otro argumento de que se necesitan humanos para crear los sistemas automatizados. Sin embargo, no hay duda de que este avión completamente autónomo pronto estará con nosotros. A medida que crece la población, nuestras ciudades se expanden y habrá más necesidades de viajes más rápidos y eficientes. Mucha gente dependerá de los taxis voladores para evitar entornos agitados. Ya existen. No solo pueden cubrir distancias cortas, sino potencialmente miles de kilómetros. Pueden cubrir la misma distancia que un automóvil en una cuarta parte del tiempo. Se parecen mucho a los helicópteros ya que son capaces de despegar y aterrizar verticalmente, conocidos como VTOL, lo que les permite aterrizar y despegar desde casi cualquier lugar. También se construirán con mecanismos más silenciosos para reducir la contaminación acústica. Mejor que un tren traqueteando junto a la ventana de tu habitación. También utilizan sistemas de propulsión eléctrica que mantendrán bajas las emisiones, sin atascos interminables y bocanadas de humo. La diferencia con los taxis aéreos es que no hay piloto, con el destino fijo desde el principio. El desafío para los diseñadores es cómo operar en entornos con numerosas estructuras, como edificios y puentes, y cómo sortear obstáculos en movimiento, como otros aviones, e incluso bandadas de pájaros. Abordar una variedad de condiciones climáticas también puede generar posibilidades complicadas e incluso peligrosas. Súper tormentas, tormentas de polvo, nieve, ráfagas de viento e incluso tornados pueden plantear problemas reales. No es como si pudieras indicarle a tu taxista que tome una ruta diferente. ¿Os seremos capaces de hacer eso? Quizá podríamos decirle verbalmente al sistema que se desvíe de su ruta proyectada. Esta es la misma situación para los aviones, particularmente en términos de clima y turbulencias del aire. Aún queda mucho trabajo por hacer. Los taxis aéreos solo pueden acomodar a un número limitado de personas, aunque se proyecta que los vuelos de corto alcance podrían llevar hasta 14 personas. Hay tanta confianza en estos vehículos que una empresa nueva, Skyports en Melbourne, Australia, quiere comenzar a operar una base de taxis aéreos a gran escala en todo el país para 2025. Otras grandes corporaciones también están en la carrera de taxis aéreos, como Boeing, Airbus y Toyota. Con aviones más grandes que ya son capaces de volar sin piloto. ¿Es posible que te preguntes por qué no está sucediendo esto ya? La gente seguramente se acostumbrará. Hay algunos obstáculos. Todavía hay un reglamento por redactar. Los empresarios ya están diciendo que los reguladores se están quedando atrás y que los taxis aéreos por sí solos podrían convertirse en una industria multimillonaria en solo dos décadas. No todos los expertos están de acuerdo con que la tecnología sea confiable. Algunos pilotos también han declarado que las automáticas pueden funcionar mal y que alguien debe estar ahí para hacerse cargo. También señalan eventos meteorológicos que no se pueden predecir y requieren la velocidad de la intervención humana. También se podría argumentar que los pilotos van a decir cosas así porque no quieren perder sus trabajos. ¿Y quién puede culparlos? Sin embargo, no se equivocan. El Boeing 737 Max por ejemplo quedó en tierra en 2019 después de dos accidentes conocidos, uno en Indonesia y el otro en Etiopía. La razón, en su forma más simple, se debió a fallas en el programa de estabilización de vuelo. Incidentes como estos solo refuerzan el miedo. Si bien los pilotos dicen con razón que han tenido que intervenir cuando los sistemas informáticos no funcionan correctamente, a cambio se han documentado accidentes porque los pilotos no confiaban en sus sistemas e ignoraban las advertencias. También hay un factor muy importante para tener en cuenta. La investigación ha sugerido que sin los pilotos, las aerolíneas podrían ahorrar 35 mil millones de dólares al año. Eso es mucha motivación. Independientemente, la industria está cambiando y hay un mayor desarrollo cada año. Sensores sofisticados, cámaras mejoradas, sistemas de autoevaluación. Sin embargo, a pesar de estos avances, las preguntas básicas aún no se han respondido por completo. ¿Qué haría el piloto automático si hubiera una emergencia? ¿Podría buscar automáticamente un lugar para aterrizar de forma segura? ¿Podría emitir una llamada de socorro? ¿Y cómo se comunicaría con el control de tráfico aéreo? Esta incertidumbre es lo que da miedo a la gente. Solo tenemos que mirar a los drones para ver lo que ya es posible. Ya sea que se operen a través de un teléfono inteligente o desde un barco, los drones se están volviendo inconfundiblemente más comunes y realizan una variedad de tareas, desde filmar ballenas hasta entregar paquetes y recopilar información de inteligencia a largo plazo. Trazan mapas de terrenos inaccesibles y utilizan sensores térmicos para operaciones de búsqueda y rescate. Incluso pueden entregar suministros en situación de desastre. Literalmente están salvando vidas. Su uso se ha triplicado de 2019 a 2021 y se espera que vuelva a hacerlo a finales de 2022. Y sin embargo, nada de esto es realmente nuevo. Hace más de un siglo, los británicos desarrollaron vehículos aéreos no tripulados, o UAV, lograron volar un monoplano controlado por radio el 21 de marzo de 1917. Se desarrollaron más prototipos a lo largo de las décadas y en la década de 1940 se construyeron miles de drones sin piloto o radioplanos, o Q2, como se los conocía. Desde entonces se han utilizado muchas variaciones. Los entusiastas de los modelos llevan décadas utilizando aviones de juguete controlados por radio. Los drones continúan creciendo en popularidad debido a su alto nivel de conveniencia y efectividad. Por estas razones y más, los avances tecnológicos continúan a una velocidad vertiginosa. Y sin embargo, no se ha alcanzado todo su potencial. Ni por asomo. Si los drones pueden usarse para medios tan extraordinarios, imagínate lo que podrían hacer los aviones sin piloto. El cielo es literalmente el límite. Si bien muchos todavía tienen miedo, la gente ya ha estado volando durante más de 100 años. La tecnología está ahí, lo que importa es si el público está listo, por así decirlo, para dar el salto.